Hola, hola y bienvenidos. Hoy vamos a conocer la ambulancia de Hello Kitty o Low Kitty. Y aquí tenemos la ambulancia, que es totalmente equipada, con plastinas, tenemos aquí la enfermera, tenemos aquí a nuestras dos Kitty, la chofer y la acompañante. Vamos a abrir, vamos a sacar todo lo que tiene adentro. Abrimos nuestra ambulancia. Como pueden ver, la parte de adentro está totalmente equipado. Tiene unas escaleras. Y aquí viene la camilla. Sí, está linda. Tenemos aquí para hacer una radiografía, para ver si tenemos algún huesito que nos quede roto. Tenemos aquí para ver los batidos del corazón. Tenemos aquí una cajita, muy chiquitita. Están así. Y vamos a ver qué tiene adentro. Tiene una jeringa. Y para escuchar los oídos. Tenemos aquí para escuchar el corazón. Todo en mini, 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 mini. Súper lindo. Y nos tenemos aquí a la doctora Kitty. Con su guardapolvo impecable. Súper linda, linda, linda. Vamos a retirar un poco la ambulancia. Dejamos por ahí. Y viene ahora el helicóptero. El helicóptero también. Tiene adentro un doctor. Que sale. Tanto puede trabajar dentro de la ambulancia, como dentro del helicóptero. Y de la que presta los primeros auxilios a las personas que están en el hospital. Aquí tenemos a nuestra primera paciente. Y está muy grave. Necesita muy trasladar la urgencia al hospital. A la ambulancia. Entonces, vamos a ponerle en esta camita. Que viene aquí con esta soga que también sale. Esto viene en esta parte. Y amarramos. Para que no se nos falle. La paciente. Y el helicóptero. La parte de abajo. Tiene tipo un ganchito. Que se engancha aquí. Y pronto. Ya está lista. Para ser transportada. loud. Y la parte superior de la ambulancia. Le baja. A la enferma. y el helicóptero encima muy muy lindo en total trae 5 los que aquí están bonitos y los dos accesorios son super super lindos espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal y hasta la próxima Chau!